en Outlook Express. Sigue con atención las siguientes instrucciones. Verás que es muy fácil. Primero, abre tu cliente de correo electrónico Outlook Express. En la barra de menús, localiza el menú Herramientas. Haz clic para acceder. Entra en la opción Cuentas. Se abrirá una ventana donde aparecen todas las cuentas instaladas en tu Outlook Express. En nuestro caso, todavía no hay cuentas instaladas. Ahora es el momento de instalar nuestra primera cuenta. Haz clic en el botón Agregar y elige la opción Correo. A partir de este momento, tienes que contestar las preguntas que te hace el asistente de instalación. Primero escribiremos el nombre de usuario del correo electrónico. Para esta demostración usaremos CuentaDemo.myhosting.net y pulsaremos Siguiente. Seguidamente, introduciremos el correo electrónico. En nuestro caso, demo.myhosting.net y pulsaremos Siguiente. Esta sección es importante. Primero, elegimos el tipo de servidor. Elegiremos el tipo de servidor de correo entrante, ya sea POP3 o IMAP. Para tomar una decisión sobre el tipo de servidor que usaremos, revisa la pregunta frecuente ¿Qué servidor elijo? POP3 o IMAP? El siguiente campo nos pregunta ¿Cuál es nuestro servidor de correo entrante? Aquí pon tu nombre de dominio. En nuestro caso, pondremos mihosting.net El siguiente campo nos pregunta nuestro servidor de correo saliente. Igualmente, usaremos nuestro nombre de dominio. Al terminar, pulsamos Siguiente. En esta ventana, nos pide los datos necesarios para conectar con nuestro correo electrónico. En el campo Nombre de cuenta pondremos nuestro correo electrónico. Para esta demo usaremos demo.mihosting.net Es muy importante notar que el nombre de cuenta es el email completo. Seguidamente, escribiremos nuestra contraseña y pulsaremos el botón Siguiente. Ahora pulsamos el botón Finalizar, aunque en realidad la instalación de la cuenta todavía no ha terminado. Observarás que al pulsar el botón se cierra el asistente. Ahora podemos ver en la ventana de cuentas que nuestra cuenta de correo ha sido instalada. Pero antes de terminar la instalación queremos comprobar algunas cosas. Por lo tanto, haz clic en el nombre de tu cuenta y seguidamente pulsa el botón Propiedades. Aparece una nueva ventana con varias pestañas. Queremos revisar primero la pestaña Servidores. Haz clic en ella. En esta pestaña marcaremos la opción Mi servidor requiere autenticación. Seguidamente pulsaremos en la pestaña Opciones avanzadas y verificaremos que los puertos sean correctos. El puerto 26 para el correo saliente y para el correo entrante usaremos el puerto 143 si el servidor elegido es IMAP o el puerto 110 si el servidor elegido es POP3. Una vez verificados los puertos pulsamos el botón Aceptar y tu cuenta se ha instalado con éxito. Ya puedes comenzar a enviar y recibir correo. Enhorabuena.